A veces uno sale de la cárcel, quieren marginarlo, creen que uno ya no vale por el hecho de haber estado preso. Los errores en la vida son inevitables. Decidir cambiar es un verdadero ejemplo de valor y superación. Como ha sido el caso de Marco, para quien el hecho de haber estado en la cárcel hace varios años, no lo ha detenido para salir adelante y cambiar su vida. Yo me llamo Marco Vinicio Jiménez Ortega, tengo 57 años. Soy un artesano calificado, trabajo haciendo redes, hacemos barquitos, hacemos excavadoras de madera, así, réplicas. Asimismo, habla sobre el proceso de confección de redes de boli, fútbol, tenis e indoor fútbol. Se demora aproximadamente dos horas y media en su confección y el valor es de 22 dólares hasta 30 dólares, según la cantidad de material que se emplee. Ya que la vida está dura y por nuestra familia, nuestros hijos y todo, para darles el sustento diario. Entonces, seguimos haciendo, pues le digo, ya son algunos añitos que vamos haciendo. ¿Para qué? Con la bendición de Dios sí se vende un hito, unas dos hitas, tres hitas en la semana, se venden a veces. Estamos de suerte, llegan, compran. Le mandamos al almacén de la cárcel también, del centro de habitación, también nos ayudan a la venta allá. Ya se venden más, unas dos hitas, tres hitas en la semana. Entonces ya va quedando siquiera para la comida, ¿no? No son grandes esas, pero... De la misma manera, habla sobre el tiempo que ha venido desempañando estas actividades y los integrantes que conforman su pequeña organización. Un dato sorprendente que Marco nos cuenta es la forma en cómo aprendió el oficio de tejer redes. No, somos poquitos nomás, somos unas tres personas nomás. O sea, la fundación tenemos, que ya nos vieron recién el acuerdo ministerial del Ministerio del Mies. Estamos en eso y también querían un amigo que nos estaba ayudando y se fue al exterior. Ahora ya creo que está pasando esta pandemia, entonces vamos a ver que nos vamos ampliando para... Nosotros, o sea, digamos, para Navidad reciclamos caramelitos, así, ropa usada, para regalarles en las cárceles a los hijos de los presos, a las personas que también están privadas de la libertad. Yo también he estado bastante tiempo preso, ¿no? Entonces, esto como sea, esta artesanía yo aprendí en la cárcel a hacer, ¿no? El penal García Moreno, en Quito. Es importante resaltar la empatía que Marco tiene con las personas privadas de libertad. Es por ello que comenta su labor de solidaridad realizada en cada Navidad. Bueno, fuera, como les vuelvo y les repito, digamos, está en esta coordinación del deporte, que dieran una oportunidad, o sea, digamos, para hacer, para mandar a la provincia, escuelas, colegios, que repartiéramos, digamos, por orden alfabético. Entonces, ahí hubiera un campo de trabajo para nosotros. O sea, como cuando hay trabajito con él, cinco de la mañana ya le estamos dando. De madrugamos, entonces, cinco de la mañana ya, hasta ahorita ya nos hacemos unas tres, unas cuatro, hasta las doce, tarde, unas dos litas más, hacemos unas cinco, unas seis en el día, cuando hay trabajito. Marco expresa que es fundamental el apoyo de instituciones para que su emprendimiento crezca y se fomente el apoyo al trabajo de los artesanos. O sea, digamos, a las juntas cantonales de las provincias que ayudaran para entregarles, ellos que ayuden para nosotros seguir trabajando, cuando llega la oportunidad de alcanzar, digamos, nuestro propio trabajo. Porque aquí, como le vuelvo y le repito, el hecho de que uno haya estado preso no quieren darle absolutamente ninguna esperanza en una institución pública, porque muchos requisitos piden esto, este otro, este otro, este otro. Y más es gastadero de plata que uno ni se avanza a pagar esas multas que ponen de esto y de este otro. Pues no hay ni para comer, pero para pagarles multas. Quienes deseen apoyar el talento local adquiriendo sus artesanías, lo pueden encontrar ubicado en el Parque Infantil. Yo agradeciéndoles mucho que con la ayuda de Dios y la ayuda y colaboración de ustedes nos ayuden para salir adelante. Como les digo, aquí en la esquina del Parque Infantil, en la calle Bernardo Valdioso y Andrés Bello, ahí las exhibo en las redes, ahí sito en el pasamano. Si quieren ayudar con la comprita de unita, salen a 22 dolaritos. Me ayudan a mí, también fomentan el deporte. Usted sabe que la mejor herencia, la mejor fortuna es la salud, es el deporte. Entonces, si vamos por ahí, pues, con la bendición de ustedes y la ayuda de Dios, que Dios les bendiga, que Dios les dé más y que sigan ustedes también adelante su precioso trabajo y que sea prosperidad para todos, joven.